Con Roblox, con mi hermana. Vamos a por la cuchilla, porque me rescató. Yo lo mismo. Allí está con mi hermana. ¿Y tú? Pues vamos a ir a jugar. ¿Me aceptas? Lo siento, chiquita, que te voy a pedir perdón. Chiquita no me amó, me amó grandita. Así que te puedes pedir. Y no se importa. Y ya sé que es una carta. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué carta y zapafa! Tiene más fea. Tiene así. Bueno. ¡Tot! ¿Sabes más por qué tenemos esto? ¿Sabes? ¿Sabes por qué? Porque me has conseguido mucho. Y de ver, me gustan. Mira, tengo mucho para aprender. Mira, yo tengo esta, tengo esta, tengo algo mucho. Y tenía mucho dinero. ¿A qué tenemos mucho dinero? Sí. Vamos a comprar. Es que no tengo mucho dinero. Tengo solamente uno, mil. Tengo mil. O sea, sí. Es que mira. La dirección, pero se vale un mil ochocientos sesenta y siete. Vale, no pasa nada. ¿Cómo compraste el rojo? ¿El rojo? Yo lo compré en este sitio. ¿Dónde? ¿Dónde estaba con los ñeves? Este. Me dije, si lo encuentras aquí, te vas a irte. ¿Sí? Ajá. Güey. Güey. Bueno. Yo puedo hacer. Vamos. Me tengo muy fuerte porque estaba... ¿Qué pasa? Lo voy a poner así para que no sea difícil. Sí, el rojo se ha ido. ¿Qué? Sí, es verdad. ¿Y yo? Mira, yo. ¿Y yo? ¿No tengas miedo de todos? Mira, yo. Sí, tú también. Se ve más guapa, ¿sí? Yo le, yo le, yo le. Está más arriba. Porque yo recomendaría más un punto com, un dominio global. Pero concretamente el punto com a mí es el que más me gusta. Es como el más bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si cogemos un punto es, estamos restringiéndonos a España y si nuestra web va a ser informativa, ¿quién nos dice que no podemos restringir casi todo de Colombia, de Argentina, de Ecuador, de México? Pero si no cogemos un punto es, vamos a abrirnos y cogemos un punto com. Por otro lado, otra cuestión. Un dominio bonito o con marca, con branding, alrededor del cual puede crear una marca, o coge un dominio exact match domain. ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué me quedo bien? ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Qué ha sido por mi culpa? Hace frío, ¿eh? Tengo uñas largas. ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? Yo. Y ahí Este chico Vale, yo estuve buscando Mira, cambiaste No, no, no No puedes irte, puedes quedar Si viene este chico, no lo puede Mira, mira ¿A qué no puede pasar? Si, tú A ver A ver Tú eres como la chica negra Ya no Hola, hola No sé por qué no me dejo Oh Oh Eh, ese es este Hice una chica trampa Está comiendo Mi piel real Radiante punto com Entonces este Sí que está real No hay nadie que lo tenga registrado Bueno, 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 bueno Te he quitado una cabeza Te he quitado una cabeza, mira ¿Viste cómo te he quitado la cabeza? ¿Y tú? Ahí yo No sé, tú también No ¿Sí? No ¿Qué pregunta hice? Sí, tú también, mira Mira ¿Qué es que tú no miras O sea Tú me dijiste que no Yo también Es que yo pienso ¿Qué es lo que me gusta? Sí ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta muchísimo Rostro radiante Lo que no me gusta de este Es que hace referencia solo al rostro De la piel De cualquier parte del cuerpo Dermasfera Es otra huella que me gusta muchísimo Y mi piel divina también me gusta mucho Los tres que más me gustan son este Este Y el de Skinspira Así que lo voy a hacer ahora mismo Y le voy a ir a preguntar a mi mujer Cuál le gusta más Y me quedaré con uno de estos tres He ido a preguntarle Esto no es Shower Real Y el que más le gusta Es el de Skinspira Punto com Así que ya tenemos dominio Siguiente paso Ahora vamos a buscar Un proveedor para registrar el dominio Y contratar el hosting ¿Cuál os recomiendo yo? Hay muchos Pero mi recomendación personal El que a mi más me gusta es La Lola Network ¿Vale? Es una empresa publicada en España Que llevan muchos años Que tienen unos hostings De muchísima calidad O es que cargan muy rápido Totalmente seguras Hacen copias de seguridad automática Y lo más importante Que es lo que realmente a mi más me gusta Es que tienen un servicio Del soporte Que va maravillosamente bien Cuando tengáis un problema Si un día Si os cae la web Os atacan Tenéis un problema técnico No hay nada mejor Que poder recurrir A un servicio de soporte Rápido y eficaz Y comprometido Que os ayude Y os lo solucionen Porque si vais a pagar Un hosting Muy, muy, muy barato Pero que no tienen Un soporte Ni tienen nada O hostings prácticamente Incluso gratuitos Que vuestra web Va a ir más lenta Que una tortuga Pues la verdad No os lo recomiendo Para nada Entonces Por aquí Por algún lado Y también en la descripción Del vídeo Seguramente Vais a encontrar Un enlace para Que le hagáis clic En el enlace De Valladolid Y vayáis a parar A la página Que os va a permitir Tanto registrar el dominio Como contratar El primer mes del soporte Como lo enseño Hacéis clic en el enlace Y atentáis en esta página Vale Entonces aquí Tenéis varias opciones ¿Cuál os recomiendo yo? La más económica O esta de aquí ¿Vale? Porque realmente Por 80 céntimos De diferencia ¿Vale? Si no me equivoco Aquí podéis alojar Dos dominios Aquí podéis alojar Ilimitados Tenéis más espacio De alojamiento Tenéis un poquito Más de memoria Y un poquito Más de petón Esto es la diferencia De precio Yo personalmente Cogería este ¿Vale? Yo es el que voy a coger Con esto tenéis Ya el primer mes Capado ¿Vale? 8 euros Más IVA Es lo que cuesta Un mes de hosting De alojamiento El dominio va a partir Y vais a ver Que cuesta Como 10 o 15 euros Al año ¿Vale? Con lo cual Por Menos de 30 euros ¿Vale? Realmente 20 y poco Ya vais a tener El dominio Y el hosting El primer mes Para poder arrancar Vuestro proyecto Por otro lado Cambio de plano ¿Vale? Si queréis contratar El hosting De todo el año Os dejo por aquí En algún lado En la descripción También Otro enlace De Rayola Networks Que os va a llevar A una página Para contratar No solo el primer mes Sino todo el año De vuelve Con lo que tenéis Un ahorro económico Os lo muestro Si hacéis clic En este segundo enlace Vais a parar A esta página Que es la misma de antes Solo que aquí El precio es anual ¿Vale? Con lo que os estáis ahorrando El 20% Que no está mal ¿Vale? Entonces Podríais coger de nuevo O este O este Yo con la referencia De precio Me inclino más A este ¿Vale? 80 más En este caso En este caso El coste inicial Se incrementa Pero al final Como el coste inicial Lo que vais a mantener Seguramente Pues si os lo podéis Permitir Os ahorráis El 20% ¿Vale? Entonces ahí dejo Las proporciones Podéis elegir Las que os vaya mejor Ahora En este momento ¿Vale? Yo por hacerlo fácil Y temirme a lo que dije Al inicio del vídeo El coste mínimo posible Voy a coger de momento El primer mes de coste Pues me voy a coger Este de aquí Le voy a dar a contratar Y lo que vamos a hacer Aquí es Quiero registrar Un dominio nuevo ¿Vale? En nuestro caso No he dicho que era Es que Aquí elegiríamos Un botón Para la terminación Que vosotros queráis Y yo la vas a comprobar Para verificar Que está libre Lo hemos comprobado A ver Porque no hay En los principales Está disponible Así que le damos A continuar Vale Aquí nos dice Pues todo lo que incluye Que ya lo hemos visto antes ¿De acuerdo? También incluye este panel Que ahora veréis lo que hay Básicamente es un panel Muy visual Y que administrar La web De acá No hay ningún tipo De que hemos visto Nada de eso Ni lo vamos a leer ¿Vale? Aquí dejamos un mes O lo que queráis Bueno No me falta Voy a conseguir Mucho tiempo Así que ustedes Que me olvidan De bajar El botón Y le vamos a dar Y tú 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 Es que yo no voy a conseguir nada Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú El No, 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 no. No, 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 no. Están están más o menos enfadados. Esto viene de forma en una copa. Esto viene de forma en el cuello. Gracias. 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 Marimos las dos. Bien jugado. ¿Igual? Dice igual. Dice igual, pero dice igual. Igual. Te pones igual. ¿Se llama? ¿Dal igual o igual? De 65 metros kilómetros kil Belarus. Entonces, no. ¿Dale? Si ustedes ustedes aparte, respetan las restricciones de circulación, voire las violencias, misas por las autoridades funcionarias, se preocupen a nivel de chica o de geography. Bueno, esto es todo este hecho. Gracias por ayudar con nosotros, prestarles horas de la Ge inexperiencia. Yo se reтрítro con mucho gusto. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.